7.5 minutos. El saludo para el economista Diego Borja, docente investigador universitario, fue ministro coordinador de política económica y nos acompaña esta mañana. Economista, ¿me escucha? Buenos días. Muy bien, Jimmy. Buenos días. Un saludo cordial, afectuoso a los tiempos para usted, para Omar, para Norris. Buenos días. Economista, estamos frente a la inminencia de un año complejo, no solamente por lo electoral, sino por lo que se viene, me refiero al año económico. Entiendo que el país tendrá que honrar deudas entre intereses y algo de capital por 8.000 o 10.000 millones de dólares, más o menos allí. Mi pregunta es, ¿el Ecuador está preparado para enfrentar ese golpe que se viene, que se le vendrá al próximo presidente de la república, para sostener la economía con números relativamente buenos? Mire, Jimmy, el Ecuador viene de golpe en golpe desde hace seis años. De manera que lo que se nos viene a continuación es más de lo mismo. En dos años el presidente de la república, Lazo, no ha podido mejorar la situación económica, a pesar de que nos dijo que lo iba a hacer en cien minutos, si no me equivoco. El problema económico del Ecuador ya es de larga data y tiene que ver con una conducción que ha estado muy apegado a la receta del fomentario internacional. Ah, ok. Entonces, coincidimos en que el próximo año serán más o menos 10.000 millones de dólares de vencimientos. Bueno, todos estos años, a pesar de la refinanciación de deuda que hizo Moreno, recuerde usted, en plena pandemia, han sido esfuerzos gigantescos. Por eso es que la necesidad de financiamiento anual de la economía siempre está en el orden de los ocho mil, de los nueve mil millones de dólares, porque buena parte de esa nueva necesidad de financiamiento se va para precisamente pagar amortización y servicio de deuda anterior. Entonces, no hemos dejado de pagar en todo este tiempo enormes cantidades entre amortización e intereses, ¿no? Entonces, el próximo año es un año en el cual va a aumentar esa necesidad de financiamiento, a pesar de que este año, por ejemplo, el gobierno nos ha dicho que el déficit fiscal va a disminuir o probablemente se anule. Eso desde la perspectiva fiscal es positivo, pero desde la perspectiva económica como un conjunto no es positivo, porque para usted no tener déficit ha tenido que contraer la inversión, contraer el gasto, y en medio de una crisis de empleo, de pobreza, de quiebra de empresas, etcétera, disminuir tan drásticamente inversión y gasto es negativo. Claro. Por eso es que hay países donde sus ministros y sus gobernantes dicen que es más importante que la cantidad de la deuda, es la calidad de la deuda. Si usted emplea adecuadamente la deuda para generar empleo, por ejemplo, esa deuda es buena. ¿Usted cree que no ha pasado eso en el Ecuador? Desde luego que no, Jimmy, porque fíjese, los seis mil millones de dólares que entregó el Fondo Monetario Internacional en los últimos meses, en los últimos años, en realidad, desde el gobierno de Moreno hasta el gobierno de Lazo, seis mil millones de dólares, ¿dónde están? ¿Dónde fueron a parar? Buena parte fueron a parar en eso de lo que el gobierno se ufana, que es la reserva internacional que la tienen guardada en bancos internacionales con alto riesgo, con altísimo riesgo, porque en medio de la crisis financiera que estamos viviendo, esas tenencias de reserva pueden hacerse humo, como hemos visto que ha sucedido en bancos tanto europeos como norteamericanos. Entonces, en vez de tener parqueada una reserva que está recibiendo una cantidad mínima de rentabilidad, menos del 1% en las distintas porciones, versus deuda que nos ha llegado a costar hasta el 11%, habría que tener una política de uso de esos recursos, más todavía en dolarización. Mucho se oye de que esa no es plata del gobierno, de que es plata de los depositantes y tal y tal. Con esa lógica, los bancos nunca podrían prestar nada, porque por cada 10 de depósitos que tienen, los bancos prestan 100 o 90 más, digamos, para ser exactos. A ver, vamos a suponer que usted tiene la oportunidad de hacer algunos trazos de ideas para salir de la crisis económica en la que se encuentra el país, de emplear de mejor manera los recursos. ¿Usted qué habría hecho? Bueno, básicamente no pasar una ley de dolarización que restringe tanto el uso de los recursos excedentarios de liquidez que tiene la economía y que, como le digo, en vez de tenerla parqueada en bancos internacionales, poderla utilizar para generar liquidez. ¿De qué es lo que más se quejan los agentes económicos de la falta de liquidez? En todo lado. En las provincias grandes, en las provincias chicas, en todos los rincones, en todos los sectores. Un primer problema. Un segundo problema, tener una política de recaudación de impuestos del que más tiene, más paga. Pues no el que menos tiene, no el que tiene más o menos. ¿A quién le ha golpeado básicamente el gobierno de Lazo con los impuestos? A la clase media. Ahora quieren resarcir un golpe muy duro que le dio en el 2021 a la clase media y lo quiere resarcir a medias. Ese es un segundo elemento. Un tercer elemento es utilizar el crédito público para poder ayudar a todo ese sector productivo gigante que no ha podido recuperarse. Pero el más importante, a mi juicio, el más importante que va a ser el desafío del próximo gobierno es el tema de la inseguridad. Porque el tema de la inseguridad, este momento, es el factor económico más relevante. ¿Cómo puede invertir? ¿Cómo puede generar empleo? Si las grandes, medianas, incluso las microempresas y emprendimientos están sujetos a las vacunas, a los robos, a los asesinatos, a una inseguridad gigantesca que lo que hace en cualquier parte del mundo es ahuyentar la inversión. Economista, buenos días. Omar Jain le saluda. ¿Cómo ha estado? Buenos días, Omar Jain. Economista, una consulta. A ver, eso son las proyecciones para el presidente que le toque. Lo cierto es que indistintamente de quien sea electo el 20 de agosto o el 15 de octubre, que es la segunda vuelta, vamos a tener un Guillermo Lazo que va a gobernar más o menos hasta noviembre y diciembre. ¿Ok? Y en ese trayecto, en ese plazo, en ese interín, están los decretos ley. ¿La verdad? Que van a tener que ser analizados por la Corte Constitucional para su promulgación oficial. Ya hay dos proyectos ley. Uno, que era la reforma tributaria, que era un... Dale retro a lo que el propio gobierno presentó en 2021. Y este proyecto de zonas francas. ¿Ha podido revisar estos documentos? ¿Deberían pasar, deberían entrar rápidamente en vigencia? Mire, dos ideas. La primera es, efectivamente, Lazo va a gobernar casi hasta el final del año. Es tiempo que perder en el Ecuador. Mire, cada día, cada día, según la tasa que tenemos de este momento de homicidios, que es 25 por 100 mil habitantes, representan 12.5, 13 personas que mueren al día. En ocho meses esto significan 3 mil personas. 3 mil personas. Eso no se recupera jamás. Nunca. Son personas que pueden aportar, que pueden emplearse, que pueden innovar, que pueden estudiar. Y finalmente, son personas que dejan enlutadas a familias que se quedan en un estado de desesperanza gigantesco. Y eso, al final del día, tiene distintos impactos psicológicos, emocionales y también económicos. Tema fundamental. La cantidad de vidas y de recursos que se pierden, humanos, ¿no? Irrecuperables por esta política de inacción ante la inseguridad, o de mala acción, o de ineficacia, como usted le quiera llamar. Sobre el tema de los... ¿Qué debería hacer, por tanto, el gobierno? Ocuparse, en primer lugar, de ese asunto. Eso es lo fundamental. Para eso debería tener toda la fuerza del Estado, todos los recursos orientados a resolver ese problema. ¿A qué se dedica? A pasar leyes relativamente intrascendentes. La ley tributaria no va a dar efecto, sino hasta el ejercicio fiscal del 2025. Sí, economista, pero hay una disposición transitoria, una disposición general de ese documento donde dice que entre en vigencia automáticamente. ¿O estaría por fuera de la normativa de eso? Pero vamos a decir automáticamente. Supongamos que fuera automáticamente. Ya han pasado casi seis meses del ejercicio fiscal que estamos en camino, digamos, y usted no ha podido hacer ese uso de algunos de los beneficios que supuestamente están en esa ley. ¿Por qué? Porque además, usted decía, va a echar retro a lo que hizo en el 2021. Un retro a medias. Porque en el 2021, por ejemplo, podíamos descontar de los ingresos todo el gasto asociado a una cantidad de cosas que alrededor de 15 mil dólares. Hoy día está asociado el descuento a la existencia de cargas familiares. Os decía, no es exactamente un pago de impuesto a la renta. Está vinculado a un tema de justicia social, que es el asunto de las cargas familiares. Si usted no tiene cargas, descuenta menos. Si usted tiene cargas, descuenta más. Antes, ¿cómo era? Usted tenía unos gastos, descontaba del ingreso y pagaba sobre la renta. Estamos hablando de impuesto a la renta. Por tanto, es un retroceso a medias a una situación anterior. Como he dicho, es como que le hubieran dado un batazo y le quieren poner mentolcito en el golpe. ¿Y lo de las zonas francas? Y el de las zonas francas. Mire, las zonas francas, en primer lugar, rompe con un criterio que es el que normalmente está asociado a zonas francas o zonas económicas especiales, de desarrollo especial, zonas especiales de desarrollo económico. Que es que usted define territorialidades donde quiere impulsar el desarrollo, vinculadas a áreas de la economía, logística, agroindustrial, industrial, servicios, turístico, lo que usted sea, en determinadas zonas geográficas. Los quiere beneficiar a las fronteras, quiere beneficiar a provincias que están caídas en la producción, quiere beneficiar a sectores cercanos a puertos, a aeropuertos, que son plataformas de transporte. Alguna cosa así. Rompe ese criterio. Hoy día puede ser declarada una zona franca por los privados. ¿En función de qué? En función de un aporte mínimo, de una inversión mínima de 100 mil dólares. Entonces, un galpón, una bodega más o menos bien hecha, el administrador invierte 100 mil dólares y ya puede ser zona franca. Puede estar vinculado a una zona financiera, zonas francas financieras. En un país dolarizado, con un problema de delincuencia y de lavado como el que tiene el Ecuador. Entonces, no está aportando realmente ni uno ni otro proyecto de los que ha enviado el presidente en estos días a la Corte Constitucional, no está aportando a las necesidades inmediatas que tiene la gente. Ahora, economista, y es cierto, porque en este proyecto de ley, inclusive, edificio, un edificio puede ser declarado zona franca. Cuando uno, como usted dice, uno piensa en zona franca, uno piensa en un gran canchón al lado del aeropuerto o cerca de un puerto. Un gran proyecto, ¿no? Ahora hasta un edificio puede ser declarado según este proyecto de ley, ¿verdad? Es así. Por lo tanto, ¿quién se va a beneficiar? La inversión ya existente. No es un proyecto que va a traer, pues, nueva inversión y va a generar nuevo empleo, nuevas áreas. Y además usan números que son falsos. Mire, en los justificativos del proyecto, el ministro de Producción decía podría exportarse desde estas zonas francas 7 mil, hasta 7 mil millones de dólares. Imagínese usted lo que es eso. Es una cantidad enorme, gigantesca. Estamos hablando de una porción altísima, por ejemplo, de las exportaciones no tradicionales que hace el Ecuador. Entonces, son justificativos realmente que no se sostienen con ningún argumento. Economista, buenos días. Nori Sarroyavel le saluda. Mi pregunta iba hacia el proyecto de ley que ya se envió a la Corte, el de zonas francas. Y cuán sensible es ese proyecto. Usted ya adelantó algo en la respuesta de Omar. Cuán sensible sería, como se lo está concibiendo el proyecto de ley de zonas francas, entendiendo el problema de lavado de activos que tenemos en el Ecuador en este momento por el narcotráfico. Terriblemente grave. Mire, hay un estudio, es recomendable, que dice que en el Ecuador del último año se lavó 3 mil 600 millones de dólares. 3 mil 600. Esto significa el 3.5 por ciento del PIB del Ecuador. Es una cantidad enorme. Ahora, si esa cantidad de dinero entraría en la liquidez general de la economía, digamos, algún beneficio tendríamos de este lavado de dinero sucio. Algún beneficio. Pero no resulta que es así. Por eso, en este estudio se muestra que esto que llaman el equilibrio macroeconómico del narcotráfico sirve básicamente para financiar a las bandas delincuenciales. No crea empleo, no crea nueva producción, no contribuye a crear nuevos mercados, ni productos, ni a la innovación, ni a nada que sostenga el tejido productivo, pero sí contribuye al financiamiento gigante de bandas criminales que hoy día tienen recursos mayores que la fuerza pública. Entonces, en este contexto, facilitar más aún todavía, por ejemplo, con mecanismos de zonas francas financieras, es un contrapropósito a cualquier posibilidad de desarrollo, a cualquier posibilidad de contener la delincuencia, a cualquier política de seguridad integral que tenga el país. Ok, ¿y qué hacer o de qué forma deberían trabajar y cuáles son las instituciones que deberían trabajar de la mano en el caso de que este proyecto llegue a ser aprobado por la Corte para, de alguna u otra forma, combatir el tema del lavado de activos que cada vez está peor en el país? Bueno, eso es parte de una política integral de seguridad. Tanto este gobierno como el nuevo gobierno tienen ahí un desafío. O sea, la seguridad no tiene que ver solamente con echar tiros, con reprimir, con frontalidad que hay que hacerlo, por supuesto, a las bandas criminales, pero no solamente es un tema policial o militar o estrictamente de represión. No solo es eso, es una parte. Pero hay toda otra parte que tiene que ver con la inteligencia en general, y en el caso que nos ocupa, con la inteligencia financiera, con un adecuado funcionamiento de la UAFE, que ese es el organismo encargado de evitar el lavado de activos en el sistema financiero, con un adecuado funcionamiento de la superintendencia de bancos. Es muy importante. Hay una superintendencia venida menos con una capacidad regulatoria muy venida menos. Una importante incidencia, por ejemplo, también de la Contraloría, que el presidente Lazo le quitó funciones respecto del sistema financiero. O sea, los temas de regulación y vigilancia en una economía dolarizada son fundamentales si se quiere atacar a la cadena logística de la delincuencia. Porque como esta es una guerra al final del día, si usted solamente ataca policialmente y deja la cadena logística donde está el tema financiero intacta, siempre va a haber un flujo de recursos que resarcirá cualquier golpe que usted dé a estos grupos organizados, además organizados no solo nacionales, sino internacionalmente. Economista, la última. A ver, ya el gobierno dijo que en este lapso, en este interín, no van a presentar el proyecto de ley de reforma laboral. ¿Ok? Eso es lo que ha dicho. Hay que ver si lo cumple. El tema es, y lo cierto es que hay que actualizar los modelos de trabajo del sistema en Ecuador. Hay, a ver, está la posición del sector empresarial que dice que la jubilación patronal es algo casi autóctono en Ecuador, que eso complica. El tema del empresario siempre dice que es carísimo despedir a alguien en Ecuador y que eso nos hace menos competitivo. Hay unos más extremos que inclusive dicen que no debería existir un salario básico, sino que el mercado regula el salario. Y esos son los puntos extremos. También desde el punto de vista de los trabajadores, también hay posiciones extremas. ¿Qué le urge al sistema ecuatoriano para poder mejorar el ámbito laboral? Mire, Omar, la calentura no está en las sábanas. Tres ideas básicas. La una tiene que ver con lo fundamental. Una economía donde se invierte. Una economía que tiene infraestructura que favorece o incentiva el desarrollo productivo ya es el primer paso para la creación de empleo. En el Ecuador eso no tenemos, ni una economía en inversión, ni una economía que tiene liquidez, ni una economía que tiene esa infraestructura de atracción. No lo tenemos. Peor todavía con el problema de la inseguridad. Primer punto. Segundo punto. ¿Que hay que actualizar normas laborales? Claro que sí. Pero eso solo lo puede hacer usted en el marco de un acuerdo político y social con un gobierno fuerte, con un gobierno constituido, que creo que ni siquiera se lo podrá hacer en el gobierno de transición, porque hay otras prioridades. Entonces sí se sienta usted con legitimidad y autoridad a conversar, a acordar con los trabajadores, evidentemente en la comprensión de que queremos mejorar una condición de empleo totalmente venida a menos. Solo uno de cada tres trabajadores en el Ecuador tiene empleo adecuado. Y el tercer tema es el de la seguridad social. O sea, son los tres temas que tienen que estar articulados a una política laboral si queremos resolver el tema laboral. Si usted aborda solamente las flexibilizaciones, las tercerizaciones, termina siendo una precarización del trabajo. Eso ya lo tuvimos. Antes de la Constitución de Montecristi teníamos un esquema sumamente precarizado del trabajo y no benefició en su momento, por ejemplo, a la creación de empleo. Entonces hay que generar un esquema laboral completamente diferente integrando los componentes del proceso productivo. La última consulta para el economista Diego Borja, que no tiene nada que ver con el ámbito económico, pero sí tiene que ver con el ámbito político. ¿Es usted precandidato a la vicepresidencia de la República por la RC5 o solo son comentarios de pasillos? Usted dijo hace un momento, los candidatos no están inscritos hasta que están inscritos. Usted sabe que las organizaciones políticas tienen sus organismos directivos, la Revolución Ciudadana tiene los suyos, y si es que tengo el honor de estar en la papeleta, pues desde esa trinchera estaré yo sirviendo al país, y si no, apoyaré a quien decida la Revolución Ciudadana. Gracias al economista Diego Borja, docente, investigador, economista, que nos ha ayudado para revisar los problemas del país en los próximos meses que se vienen y grandes. Que tenga usted un buen día. Buen día. Gracias.